Fíjese que siempre causa indignación cuando una persona resulta agredida y más cuando se trata de una mujer a otra. Y justo este infierno lo está viviendo la hija de Roxana Chávez, Roxy Brown. Desde hace cuatro años, Roxana Cortés y su esposo Gerardo Méndez han estado viviendo un calvario. Primeramente al ser amenazados a través de redes sociales y mensajes de texto, presuntamente por dos mujeres de nombre Andrea Gil Martínez y Jennifer Rojas, con quien es el integrante del grupo Caló, tuvo una relación en el pasado y con Andrea tiene una hija. Pero cuando hay una amenaza y esa la llevan a cabo, que fue a partir del 2017, entonces empezó toda esta película de terror con avisos previos y posteriores al daño. Algo bastante psicótico. Hay inversión en dinero porque nos tienen investigados. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, yo si visito a mi mamá, aparte me lo hace saber. En enviarme antes, ya saliste aquí, ya vas para allá. ¿A dónde va? Ya la vi que va en División del Norte. Pues sí, te traumas, porque dices, pues la van a matar. Todo emperó cuando estas agresiones traspasaron la pantalla y comenzaron a hacer físicas con golpes, ataques con armas punzocortantes, con armas de fuego y con intentos de secuestro. El primer atentado, que fue el de la garganta, lo primero que hicimos fue salvaguardar la salud, la integridad de Rox, cuidar esto, posteriormente pasamos a denunciar, a levantar la denuncia. Como les comentaba aquí, las leyes, híjole, es muy complejo, ¿no? Si no estás medio muerto, no te fracturaron, no te dieron en un órgano vital, entonces no es un delito grave. Roxana había sido herida con un cuchillo y con balines y había hecho la denuncia ante el Ministerio Público, pero ninguna de estas había procedido debido a que las marcas de agresiones desaparecían en 15 días. Así ha sido, por eso no ha procedido nada hasta este momento, que desgraciadamente ya me quedé ciega, al parecer, de un lado. Primero tuve un balinazo, por allá abajo está, donde tengo un balinazo aquí. Eso me quitó la vista por lo menos cinco meses, pero tenía yo como una telita, y entonces me decían que por eso no procedió, porque era por la inflamación y por el lugar que estaba. Ahorita me dio aquí, pero sí, no veo nada. Estoy esperando unos nuevos estudios para ver qué va a pasar con mi ojo, ¿no? Debido a esto, se está enfrentando una demanda con varios cargos hacia Jennifer y Andrea, pero ninguna de ellas ha acudido a los citatorios, por lo que se espera si gire una orden de aprehensión en su contrato. Por daños dolosos, por agresiones, en el último, como lo dictaminó el doctor legista, por agresión con arma de fuego. Ahí está la carpeta de investigación, hay unos citatorios y apercibimientos hacia estas personas, como lo marca la ley, y donde, te repito, ya es el segundo, y hasta el momento han hecho caso omiso a esos llamados de la ley. Supongo que se está situando para lo que viene, porque sabe que viene algo difícil, nada más yo pido que se presente de la cara y de su réplica y diga lo que tenga que decir, no importa, pero que aparezcan, que aparezcan y se hagan cargo de lo que han hecho. Digo, es porque son... Ella es hija de una figura como la señora Rosana Chávez y esposa o pareja del cantante o del coreógrafo del grupo Caló y perteneciente a Caló, y por eso tiene la atención de las redes sociales, de los medios de comunicación. Pero, ¿cuántas agresiones no pasan todos los días en la Ciudad de México o en el mundo entero, de mujer a mujer? Exacto. Mira, ella menciona, y de hecho mandó una carta a los medios de comunicación, y ella dice, hasta este momento se están haciendo cargo las autoridades acerca de este caso, pero a través de estos años levantamos múltiples denuncias, pero fuimos objetos siempre de la burla de las autoridades por su falta de compromiso y humanidad. Fíjate que las autoridades lo que le decían era que como no se consideraban delitos graves, porque no existían fracturas, daños a órganos vitales, pues no se podía, ¿sabes?, seguir con las investigaciones. Pero es ahora cuando... El otro paso es que ella muera. Muera, pues mira, Roxy cuenta en esta carta que incluso Jennifer estuvo a punto de lastimar a la mamá de Gerardo, porque un día lo fue a buscar a la casa de la señora para decirle unas cosas de su hijo y que burló la seguridad de la entrada y que agarró a uno de esos extintores, lo aventó por la ventana para poder entrar y que casi le pega a la señora, la mamá de Gerardo. Y que en eso entró esta mujer, le empezó a gritonear, le empezó a decir de cosas y ella se empezó a tirar al piso para provocarse golpes y echarle la culpa al... Ah, porque llegó el hermano de Gerardo a detenerla y a intentar sacarla de la casa y ella se empezó a tirar al piso para quedar golpeada y decir que la había golpeado. Entonces, después llegó Andra Gil, que es la mamá del niño, que tiene una... Un niño con Gerardo, que también hizo muchas... Juntas hicieron muchísimas cosas en contra de la pareja. Oye, ahora... O sea, hicieron muchas. Sí estaría, digo, simplemente, o sea, más allá del chisme en este programa y demás, estaría bueno que las autoridades hicieran algo. Totalmente. Hay loquitos en la calle, la señora esta, vean cómo fue la otra pobre mujer. Pobre mujer. Y miren, siguiendo con eso, Gerardo Méndez dejó muy en claro que operará en contra de Andra Gil Martínez, la mamá de la niña, por la guardia y custodia de su hija. Hacemos un llamado al juez séptimo de lo familiar, no me voy a cansar de decirlo. Por favor, ayúdenos a que la señora se aparezca con la niña, porque una persona que es capaz de hacer las cosas que han hecho estas dos mujeres, es capaz de cualquier cosa. Y al grado ahora de que por medio del centro de convivencias, pues tampoco llega. Acabo de ir recientemente. De hecho, ¿qué es hoy? Este martes pasado, y la licenciada, la psicóloga, me dijo que acaba de hacer, está pidiendo una nueva evaluación psicológica de la señora. Así están las cosas. Ojalá se presente, porque ya estas dos mujeres juntas, cerca de mi hija, me preocupa. La verdad. Va a cumplir cinco años. Está muy chiquita. Está muy chiquita. Ya la psicóloga también me dice que ya la empieza a ver con ciertos daños. Y entonces hay que procurar realmente la salud física y mental de mi hija. Y en esas estamos. Qué delicado. Qué delicados. Está muy complicado. Muy. Suerte. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.